William Levy se metió en un tremendo cohete que es infiel con las protagonistas de su proyecto. Tú ves qué pasó y después ya lo ves jugando. No era, no fue, ni iba a ser lo que pasó. Y ustedes no saben niñas cómo me cambió el día, o sea, deben ir. Ante la reciente traición de William Levy, Elizabeth no se quedó callada y expresó abiertamente sus sentimientos tanto hacia él como hacia su supuesta amante. William Levy y Elizabeth Gutiérrez son reconocidos como una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo, pero también han sido objeto de controversia y han tenido una relación inestable a lo largo de más de 20 años. La relación ha estado marcada por numerosas traiciones por parte del actor, quien ha sido infiel a la actriz en varias ocasiones. En cada proyecto en el que William participa como protagonista, parece enamorarse de su coprotagonista y no muestra preocupación por serle infiel a Elizabeth, a pesar de ser la madre de sus dos hijos. Actualmente, el actor está protagonizando la telenovela, Vuelve a mí, junto a Samadie Sendejas, lo que ha generado rumores de un romance entre ellos. La revista TV Notas afirmó que ambos actores se hospedaron en el mismo hotel y han sido captados mostrándose románticos tanto dentro como fuera del set de grabación. Estos hechos ocurrieron cuando se suponía que William y Elizabeth estaban dándose una nueva oportunidad y compartían momentos felices junto a sus hijos en las redes sociales. Frente a esta nueva traición, Elizabeth no dudó en lanzar indirectas directamente a través de las redes sociales y expresó su decepción hacia William Levy. A través de sus historias de Instagram, la actriz escribió, no te arrepientas de dar todo por amor. Porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar, además, pareció enviar un mensaje indirecto a Samadie al decir, abrázalo bien fuerte y no regreses. La famosa también compartió una escena de la película, Diario de una pasión, en la que William promete apostar siempre por el amor, a pesar de las dificultades, y Elizabeth escribió, y te creí, dejando en claro que se refiere a su expareja. Muchos han comparado a Elizabeth con Shakira, pero le han pedido que se valore a sí misma y no le dé otra oportunidad a William Levy, ya que no la ha valorado ni respetado durante todos los años de su relación. El rumor sobre un romance entre William Levy y Samadie Cendejas, no solo ha sido alimentado por las fotos publicadas en la revista mexicana y las indirectas de la ex esposa del cubano, sino también por la contribución de la ex actriz de la serie, Jenny Rivera, Mariposa de Barrio. En una publicación del actor de 42 años, Samadie dejó un mensaje algo sospechoso. Levy expresó su felicidad por el nuevo proyecto en el que comparte escenas con la mexicana, diciendo, que lindo proyecto y linda compañía Samadie Cendejas. Sin embargo, en lugar de agradecerle, la joven modelo optó por responder de manera ambigua. En su comentario, escribió, ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuánto te admiro. Este mensaje fue dejado en la publicación de William y etiquetó a otros tres compañeros de reparto de la telenovela que comenzó a grabarse el pasado 22 de mayo. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!